seguimos aprendiendo la parte de edición en este capítulo gracias por estar con nosotros acá recuerde seguirme en facebook también estamos como over mendoza y si estás en facebook viendo este material trata de irte al youtube porque ahí está todo el capítulo completo este es el número 4 continuamos 4 de 10 vamos bien vamos bien vamos ahora sí en esta parte vamos a continuar a seguir montando imágenes pero para esto vamos a subir las imágenes de la presentación que ustedes vieron el año pasado vamos a subir las imágenes aquí para poderlas editar y con eso demostrar cómo se hace ya creamos una nueva carpeta recuerden tener todo organizado una nueva carpeta esa nueva carpeta le vamos a poner presentación del proyecto ya ahora para poder importar todos los archivos a esta carpeta que hacemos doble clic abrimos carpeta recuerden le puede dar doble clic le puede dar clic derecho de la mano a importar yo generalmente le doy doble clic donde nos vamos a escritorio premier capítulos y presentación aquí tengo los cuatro archivos los selecciono todos y los importó como notan tarda un poquito dependiendo de el tiempo dependiendo del peso que tiene algo importante si notan en la parte de acá abajo tienen que esperar que toda la información sea cargada dejen que todo este proceso se haga para poder comenzar a trabajar porque si no se les quedan unos archivos sin audio entonces es importante que dejen cargar toda la información listo vamos a hacer lo que hicimos la vez pasada eliminamos lo que tenemos acá vamos a tirar este proyecto aquí esta imagen aquí nos dice que hay que cambiar la secuencia porque la que tenía la la información del material de loja por ejemplo tenía una cierta cantidad de fotogramas y un cierto tamaño entonces nosotros vamos a decirle que cambie los ajustes conforme a la secuencia que nosotros grabamos y lo tenemos ahí no sé si el próximo capítulo vamos a hablar sobre los atajos de teclado como como activarlo si les parece vamos a estar hablando porque es importante porque yo estoy aquí estirando y encogiendo ustedes van a decir cómo lo hago ya lo que sí es importante presiona al en el teclado y con la ruedita por ejemplo puedes estirar un poco más la pantalla es importante siempre estar jugando con estirar y recoger la información de la pantalla para esta forma nosotros tener mayor posibilidad de poder cortar estos vacíos que hay por acá para poder cortar hay varias opciones una les había dicho que es la herramienta cuchilla que es la c y yo le daría clic sobre el espacio que quiero cortar por ejemplo este que está aquí al inicio no me vale yo cortaría y le daría clic aquí cambiaría a herramienta de ya herramienta de selección el puntero le doy clic sobre lo que corte y lo suprimo esa sería una opción vamos a poner control z para rehacer otra opción es poner el puntero al inicio del archivo como hacia atrás no hay nada no me interesa eliminar o no pierdo nada al eliminar de atrás hacia adelante le doy un clic sostenido cuando aparece si ven ahí aparece y le doy un clic sostenido hacia la derecha y de ahí me encuentro hasta el nivel de audio como poder editar un agua un vídeo más rápido es aprendiendo de las ondas de audio como te aprendes las ondas de audio pues practicando practicando y practicante conociéndotelas entonces fácilmente si yo le doy control z una vez más noto que esta parte de aquí no tiene ya que esta parte de aquí no tiene por ejemplo déjame abrir más no tiene ningún registro de audio que me sirva solamente son ruidos entonces de esta forma yo estoy viendo que de aquí hacia acá no me sirve nada lo que hago es clic sostenido y arrastrar ya una vez que arrastramos tenemos este vacío que está al inicio que es recomendable a veces dejar el inicio porque recuerde que va a haber intros que poner vamos a trabajar este material hasta dejarlo listo para subir a youtube les parece entonces listo dejemos ese segundo de silencio que hay al inicio y escuchamos ahora sí lo que viene a continuación vamos a ver si hay fallas si hay fallas hay que cortar qué tal bienvenida bienvenido del seguro ya te encantó la parte inicial de la presentación de este proyecto en el año 2017 que lo presentamos ya como notan esta fue la presentación de el proyecto que ya tenemos en juego qué tal amigos de youtube cómo están si están si ves tenemos el espacio de silencio donde no hay nada tenemos el espacio de silencio donde si hay vídeo pero no hay audio ya ahora esa es la opción de tirar el material y poderlo editar en la parte de abajo también hay otra opción que cuando iremos montando imágenes les explicaré cómo hacerlo si les parece hay una opción por ejemplo que solamente yo tiraré imágenes y no tirar de audio porque si yo hago lo siguiente no digamos que voy a montar imágenes como notan me vienen dos canales y voy a dañar el otro archivo si lo tiras aquí y va a haber un montaje de audio ahí horroroso por ejemplo escuchemos ahí qué tal amigos de youtube cómo están ya y se genera un conflicto ya estaremos diciendo más adelante cómo se hace para que no se genere ese conflicto entonces terminemos ya esta parte de recortar por ejemplo sostenido en la parte de acá recorro hacia donde me interesa y lo suelto qué tal amigos de youtube cómo están si están en facebook por favor y ahí tendríamos que avanzar conforme a la parte que viene del vídeo no les avanzo yo todo esto porque les aburriría con 67 minutos que tengo de material y este capítulo ya se acabó así que nos encontramos en la próxima vamos a seguir utilizando la cuchilla por ejemplo antes de irnos vamos a tomarnos unos segunditos más a ver vamos a encontrar una equivocación aquí por ejemplo mayormente el material lo publicamos en youtube ya over mendoza h o correcto estamos ya al cerrar este año ya digamos que no quiero el correcto vamos ahí correcto lo que hago es seleccionar herramienta cuchilla se corto corto y esta parte que está aquí en medio no me sirve cambio de herramienta pluma y suprimo esa información para juntarlo tenemos la opción de sostener el archivo siguiente moverlo hacia la izquierda y que se junte le damos play o sea youtube estamos ya al cerrar este año ya ese sería una juntada de cortes así que viene de moda en youtube no recuerden poner control s no se olviden porque se les borra el proyecto podemos en la próxima cerramos este capítulo de hoy